La intervención, la primera mesa redonda, espero que os haya enriquecido estas intervenciones y que sepáis un poco más de la evolución del periodismo y la globalización. Muy buen trabajo chicos, me ha gustado muchísimo esta mesa, no sé a vosotros, pero a mí me ha parecido bastante interesante. Pero yo creo que todos nos estamos preguntando qué está opinando nuestra profesora de documentación informativa. Porque claro, al fin y al cabo ella va a ser la que luego nos va a poner la nota. Entonces si me lo permites, quiero hacerte unas preguntitas.